que tal amigos de la historia continúa pues un video más en esta saga de videos premios a nuestra carrera que va a ser el 17 de noviembre estén preparados y el día de hoy aquí en las cámaras tenemos a un gran invitado de verdad que honor poder tener aquí a Pepito chablé santos hazme el honor de presentar a este señor con mucho gusto don jose chablé, años que lo conozco y precisamente yo en el 90 empezamos de playeras pero yo fue antes porque quizás no nos conocíamos porque yo una vez ya a correr una carrera que hizo Pepito y digo no hubo muchos pero pues nos conocíamos más o menos entonces cuando ya vi a un Pepe que aquí vi y dije ah este es corredor jajaja y no se pierde, no se pierde pues se digo osea algo maravilloso y la verdad hoy me da mucho gusto yo sé que si me gustaría hacer la invitación a que ese día esté presente con nosotros para la foto del recuerdo es un evento, es un evento para todos los corredores, para todos pero en especial para los de antaño todos los corredores que a la fecha muchos siguen corriendo todavía, siguen activos es algo para mí bonito, maravilloso, por eso la historia continúa y continúa porque pues digo acá estamos perfectito, me gustaría que el 17 de noviembre esté con nosotros, para la foto del recuerdo con todos los compañeros no hombre, adelante pues como lo dice aquí mi amigo estamos ante uno de los pioneros del atletismo y las carreras aquí en Cancún yo recuerdo bien mi llegada a Cancún por ahí de 1998-1999 y ya estaba en activo que lo conociendo de las primeras carreras don Pepe muchísimas gracias por pues tenerlo aquí que recibimos, aparte nos recibió su casa déjale, nos recibió su casa y nos gustaría que nos contara que recuerda del atletismo en los inicios aquí en Cancún mucho antes de los dos miles que yo llegara ¿cuándo nace el atletismo en Cancún? Padre Pechabón fue cuando empezaron los primeros el primer maratón para promocionar a Cancún pues yo lo vi y me entró ese deseo por empezar a hacer algo respecto al deporte y empecé a ir al estadio que estaba acá y ahí conocí a Daniel, a Pedro Cadena, a José, el maestro de deporte y yo me integré con ellos y ellos me dijeron que me iban a apoyar y decían ellos una palabra muy sabia, ¿no? que para empezar a correr ellos me iban a enseñar cómo para que yo no me lesione y empezaron a enseñar los ejercicios previos antes de correr y empecé a integrarme con ellos a tal grado que fuimos a muchas carreras yo con mucho gusto convivía con ellos íbamos a Mella, que Isamar, que a Muna precisamente ahorita acaba de ver el restaurante Manuel Canto Presuel que tengo una foto cuando estamos saliendo ahí en Muna el Bomba, yo, él y me empezaron a transmitir mucha experiencia y me motivaban mucho, ¿no? de ahí nació eso y fue una cosa muy hermosa, ¿no? porque fortuitamente se fueron dando las cosas yo era totalmente desconocido de eso del deporte porque yo nunca había hecho ningún deporte pero al ver esa emoción que ellos sentían me contagió y creo que lo mismo he hecho yo con otras personas porque cuando veían que yo corría pues se contagiaban también y ese entusiasmo se fue transmitiendo entre nosotros es algo inolvidable porque llegamos a integrar un club y ese club pues se integró mucho al grado de que fuimos a correr nuestra primera carrera afuera fue en Miami fue esta niña Raquel fue también César César Castilla yo y fue una experiencia muy bonita porque allí nos dieron un globo antes de que empiece la carrera y cuando dieron el balazo de salida soldamos los globos y se veía bien bonito como se veía de ahí se contagió mi hijo mi hijo cuando vio lo bonito que era la carrera con el camino había en música que estaba animando la carrera así como tipo de rock and roll entonces cuando yo llego acá él me dice si tienes tenis si tenis compre varios salarios pues también uno si empezó a correr y la gran satisfacción de eso fue que corrimos tres maratones juntos corrimos en la ciudad de México en el 2006 corrimos en el de Torreón en el 2006 también y corrimos también uno en Orlando, Florida juntos o sea conmigo corrí tres maratones juntos y fue una maravilla porque como sin querer vas contagiando a la familia mi esposa también sin querer corrió en Los Ángeles el maratón de 42 minutos se contagió ella también hizo cuatro horas 45 minutos pero lo terminó lo terminó entonces son anécdotas muy inolvidables porque como es que la actitud de uno puede influenciar en otras personas que te aprecien que te quieren y gracias a eso ellos se integran y empiezan a hacer cosas positivas y eso es lo que más agradezco a las carreras porque es increíble lo que por ejemplo uno puede transmitir y uno lo ignora porque no va con ese propósito sino que las cosas se van dando o sea fortuitamente o sea no es que uno quiera imponer nada sino que se van dando las cosas muy bonitas yo a ustedes los conozco porque nos juntamos mucho en el cero y siempre nos motivábamos y valorábamos a cada uno de ustedes porque cada quien pues tiene un este o sea un propósito y cuando lo logra pues a nosotros nos contagia la alegría siempre cuando vemos a Héctor que ganó pues caray nosotros también ganamos porque es fácil de los otros cuando alguien hace algo algún logro pues nosotros también los diputados porque es parte de nuestro día nos convertimos en un grupo muy compacto muy así como muy familiar hasta nos vemos como hermanos yo recuerdo mucho que ya mis compañeros le decían a mis hijos que son sus sobrinos y algo así como una hermandad muy bonita y eso pues gracias a Dios en lo que agradezco a este gran deporte que fue un comienzo pero gracias a Dios también fue un tiempo bastante largo y yo sigo agradecido con este deporte excelente lo he dicho tanto en tan poquito yo a Pepe pues como se los digo lo conozco desde los inicios del kilómetro cero que fue una que sigue siendo una gran hermandad de corredores porque se sigue introduciendo todavía ahí en el club cero pero sin duda alguna repito fue uno de los principales de los principales pilares como tantos no me gustaría mencionarlos a todos porque se me va a olvidar alguno pero del kilómetro cero hay tantos recuerdos y que bueno que aquí Pepe nos dé algunas impresiones el día de hoy a Santos el club que formamos fue el kilómetro cero donde se hacía la carrera de kilómetro cero usted fue de los fundadores pues sí se puede decir que sí fue de los fundadores porque en ese entonces Gabriel de Guineaga un gran amigo también que apreciamos mucho nos invitaba para agendar las carreras del año entonces este Fidel fue y llegó al cero y donde nos y nos dio la noticia ¿saben qué? ya agendí la carrera y entonces nos emocionó tanto que empezamos inmediatamente a planear vamos a hacer entonces una carrera y empezamos a cada quien aportar sus ideas y salió muy bien esa carrera la organizamos nosotros fue muy bonita inclusive pues cada quien aporta sus ideas son aceptadas por ejemplo el compañero Rock que era un amigo también dice pues vamos a tener la cochinita de Valladolid y hasta nos empezamos a decir que corre por tu torta de cochinita y de ahí salían las cosas y gracias a Dios un éxito esta carrera en ese entonces creo la primera conmigo como 100 pero la última creo que fue más o menos por el 2011 llegamos a correr 700 personas nos cerramos la zona hotelera y corrió un gran amigo que venía a entrenar aquí algunos amigos y había sido él campeón de los Panamericanos o sea son cosas que logramos el señor Olmedo el señor Olmedo nos engarranó la carrera es un gran deportista que había sido campeón de los Panamericanos y todo y fue una cosa maravillosa logramos 700 personas y la gente no lo creía no creían que nosotros podíamos cerrar una parte de la zona porque ya no era suficiente la ciclopista era demasiado los corredores y cuando se dio cuenta y cuando se dio cuenta se dice no está bien si es cierto tiene que haber razón son muchos corredores claro pero ahorita las carreras son más fuertes porque han sido más entusiasmados y todo pero en ese entonces se uniste 700 no era fácil sin tanta mercadotecnia y sin tantas cosas es una carrera que que nos gustaría que se volviera a repetir de verdad con Pepe pues precisamente yo cuando regresé estaba en el 2011 y fue la primera carrera que hice de kilómetro cero pero pues una semana de entrenamiento vi la emoción me gustó que la corro y tres días me voy a levantar y me encantó Pepe a mí siempre me llamó la atención de kilómetro cero esa carrera yo sabía que usted era uno de los fundadores y la verdad este muy padre me gustó mucho la cochinita después todo eso todo yo tenía que ir de qué hora ha pasado pero qué bueno aquí estamos de regreso es lo importante correcto pues bueno ya vamos a cerrar esta pequeña entrevista de verdad Don Pepe muchísimas gracias por las palabras por nombrarnos un poquito de las memorias de cómo nace usted en esto del atletismo cómo hace nacer a ese llamado y tan nombrado Club Cero que lo tenemos todavía ahí nos reunimos todavía en el kilómetro cero y seguimos echándole ganas seguimos echándole rajo y todo y pues bueno para este 17 de noviembre esperemos que nos pueda acompañar y así le hacemos la atenta invitación a todas las estrellas de esos tiempos Pedro Cadena la Picuda el Bomba el Timbre todos ellos que se comuniquen con nosotros ya para agendar su cita ya para que estemos listos para recibirlos y hacerles ese homenaje ese homenaje que tanto merecen así es ¿sale? que algo más si quieras agregar santos pues este tres meses antes vamos a sacar la convocatoria si dar el premio efectivos más los nos vean donando en nuestros patrocinadores para realizar el día de la carrera si porque creo que sea un evento que si uno participó y no ganó un decir pero que tengan los portales un premio con su número de participación que es la idea si 17 de noviembre ellos que ahí vamos a estar y va a ser un placer con mucho gusto que salga con los cargos excelente pues muchas gracias y recuerden esto es la historia continúa y esperen la saga para la próxima entrevista con otro gran amigo a este estas entrevistas se están subiendo aquí a los diferentes facebook tanto al señor santos como al mío y también en mi canal de enfocatorismo en youtube lo pueden checar chequen ahí van a estar todas las entrevistas por si se han perdido ya de las algunas de las que ya tenemos que han sido muy interesantes y pues nos vemos en esta gran carrera y recuerden que estamos en la jugada muchas gracias vámonos gracias gracias